Posteriormente vamos a descansar y de ahí ya la pelita y de una vez entonces para el estadio. Ya estamos como a 10-15 minutos del estadio, ¿a qué hora es parte? La selección de Panamá, ¿a qué hora se va? 6 y 10. 6 y 10. 6 y 10, sí, está coordinado por la policía, está coordinado por el comisario, echar la pelita en el día de hoy, así que vamos a estar en el estado, en el día de hoy y a... Todo listo, creo que es un lindo partido, va a ser un buen partido, y bueno, la gran afición de Costa Rica que va a respaldar a su selección, pero bueno, yo creo que hay presión de un lado, igual, ser casa y jugar ante tanta afición y nosotros como visitantes aguantar toda esta fiesta. ¿Se fue a ganar ustedes eso? ¿Se fue a ganar? ¿Se fue a ganar? ¿Se fue a ganar? Bueno, para estar en una buena carrera hay que ganar, hay que ganar, tenemos que ganar y con la fe y confianza que tenemos, eso es lo que se viene a buscar. Igual, creo que en Costa Rica está ganando, está en una posición muy cómoda, pero igual nadie va a quedar preparado para perder ni para empatar, así que nosotros como visitantes, venimos a ganar. ¿Todos los jugadores están en plenitud de condiciones? ¿No hay nadie ausente para hoy? Bueno, todos también, todos tenemos 27 jugadores y los 27 están disponibles para el técnico, así que allá una hora y media antes de partida sabemos la dirección. Gracias, Jorge. A la hora de ir un saludo y felicidad. Gracias.